indígenas, ¿no? Esto es muy interesante, Rosalba. Así es, fíjate que hemos estado justamente impulsando, se van a abrir dos nuevos consulados el próximo año, tanto en Oklahoma como en New Jersey, y desde la comunidad migrante estamos impulsando que esos consulados sean, que los titulares de esos consulados sean población migrante, y en específicamente queremos impulsar el trabajo y el perfil de la compañera Cielo Gómez, ella es una mujer migrante, español, cuatro idiomas, y aparte tiene las credenciales académicas, la experiencia en el servicio consular, la experiencia en el trabajo con la comunidad, entonces sería un mensaje muy positivo y poderoso de reconocimiento a la comunidad indígena, a la comunidad migrante, ver en una posición de dirección, en una posición de toma de decisiones, a un perfil como el de Cielo Gómez, ¿no? Habría pues dos nuevos consulados, Oklahoma y New Jersey, la pregunta que yo les tengo es, no es por candidatear por candidatear, en Nueva Jersey y en Oklahoma, se tiene definida cuál es la población migración indígena, porque sé, por ejemplo, de muchos hermanos chiapanecos, oaxaqueños, que llegan al área de California, a las piscas, al trabajo duro, y que no hablan español, que hablan sus idiomas, pero yo pregunto cómo está la cosa en Oklahoma y New Jersey. Mira, justamente por eso, porque necesita, hay mucha migración indígena que no habla el idioma, por eso ha sido clave tener a alguien como Cielo Gómez, que sí habla el nuestros idiomas y habla también el español y el inglés, tener una persona como ella como puente de comunicación. La población en Oklahoma de diferentes regiones, pero el punto aquí es poder dar un paso histórico y ver en esas posiciones a gente, no solamente exgobernadores, exdiputados, que son designaciones políticas, que a ellos no les preguntan, oye, pero qué idioma hablas o qué experiencia tienes, no, son designaciones políticas. Cuando hablamos de mujeres y hombres indígenas y de migrantes, ahí es cuando empieza, ah, pero es que te falta esto, te falta esto, te falta esto y te falta esto. En este caso, en este perfil en específico de Cielo Gómez, cumple con todos los requisitos que le puedan poner y aparte representa a la comunidad. Es un caso muy particular, pero así como es ella, hay otras mujeres y hombres indígenas que podrían, cuadros indígenas que podrían estar ocupando esos espacios de representación o esos espacios de toma de decisiones. Decimos, la Constitución establece que el Estado que reconoce a los pueblos indígenas. Ok, pasemos del reconocimiento filosófico de la Constitución y traduzcamos eso en ejercicio de derechos y traduzcamos sobre todo en ejercicio del poder, en ejercicio de espacios de representación. No basta con que estemos en el papel, me parece que es momento y sería clave para la 4T en el sentido de que es una enorme transformación ver en posiciones de dirección a mujeres y hombres indígenas en todos los ámbitos, en el Consejo Electoral, la Cámara de Deputados, en la Cámara de Senadores, como gobernadoras, como gobernadores, como en el Servicio Exterior Mexicano, cónsules, embajadores. Tenemos, por cierto, un recién nombrado embajador indígena que se va a Venezuela y eso es plausible. Creo que vamos bien, entonces no creo que es un buen momento, lo podemos hacer con la 4T, podemos dar un paso mucho más decisivo y podemos avanzar más. Es el momento, porque antes no podíamos, ahora podemos hacerlo. Nada más para cerrar, Rosalba, y agradecer.